Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En el pasado, Esaú esperaba la muerte del papá para ejecutar venganza, pero ahora los sentimientos eran otros. Jacob, por otro lado, estaba satisfecho con las bendiciones espirituales de la primogenitura, y por eso estaba dispuesto a dejar con el hermano mayor la herencia de la riqueza de su padre, la única herencia que Esaú buscaba y apreciaba. Esaú y Jacob ya no estaban separados por la envidia y por el odio. Sin embargo, se apartaron geográficamente. El versículo 7 dice que las posesiones de los dos hermanos eran muchas para habitar juntos. Esta separación estaba de acuerdo con el propósito divino en relación a Jacob. Siendo que los dos hermanos diferían tan grandemente con relación a la fe religiosa, era mejor que morasen separados. En realidad, los dos hermanos habían andado en caminos diferentes durante toda su vida y sus caminos seguirían divergiendo cada vez más. Me gustaría aclarar algo que está relacionado con la lectura de hoy. Dios no ama más a unos y menos a otros. Dios no tiene preferencia arbitraria. Los dones de su gracia son gratuitos para todos. No hay elección hecha por Dios, sino elecciones hechas por las personas. Pero Dios estableció en su palabra la condición por la cual todos son candidatos a la vida eterna. ¿Y cuál es esa condición? Obediencia a sus mandamientos, por la fe en Cristo y por la gracia de Cristo. Esaú había despreciado las bendiciones de la alianza. Él daba más valor a los bienes materiales que a los espirituales y por eso él estaba recibiendo lo que deseaba. Por otro lado, Jacob escogió la herencia de la fe. Es verdad que se esforzaba por obtenerla por la astucia, la traición y la falsedad, pero nunca se alejó de su intención ni renunció a su preferencia. Sin embargo, después de luchar contra Dios, Jacob salió de aquella noche de lucha como un hombre diferente. En lugar de la astucia y el engaño, su vida estuvo marcada por la simplicidad y la verdad. Y tú, amigo, ¿con quién pareces? ¿Con Esaú o con Jacob? Que tengas un día hermoso, bendecido por Dios.